¡Hey! ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en la modalidad de Skyblock, una modalidad que hace poco pues se le hizo una gran actualización para volver a revivirla y miren nada más que si no revivió la modalidad hay un montón de personas y les quería hacer un pequeño recorrido aquí por la modalidad para que la conozcan un poquito más. Y bueno como ya sabrán el spawn que estuvimos haciendo el otro día en el stream con ayuda de los developers y de los builders, un saludazo por allá a la vistoma que mandó ayudándose a la mina y pues bueno amigos que comentarles, tenemos por aquí en el spawn, aquí está mi skin, le dan click y se crean una isla y acá ustedes pueden venir a hacer misiones, conseguir kits, configurar su isla ya saben todo lo de Skyblock, acá pueden venir a comprar elixires, aquí pueden comprar estas que son como bebidas donde puedes ganar o perder dinero ahorita voy a comprar esta, miren y ya me la tomo y acabo de perder ¿sale? ahí perdí, dependiendo de las probabilidades pueden ganar o perder por ejemplo esta cuesta 2 y te puedes ganar 4 pero pues ya ahí depende de ustedes si quieren usarlas acá están las cajas, las pueden conseguir en la tienda o en las piñatas o también comprándoselas a usuarios que hayan comprado en la tienda y las estén revendiendo y ojo que ninguna caja da cosas pay to win, todas estas cosas se pueden conseguir jugando, ahorita les voy a mostrar como y es que aquí en Skyblock tenemos la shop, aquí pueden venir y comprar todo lo que quieran con monedas y incluyendo todos los spawners para que se hagan todas las granjas que ustedes quieran ahora esta es la mina pvp, aquí pueden venir conseguir materiales, diamantes, iron, carbón y pues como sabrán si bajan tienen el riesgo de que vengan y alguien los mate no sé si alguien quiera bajar ahí para poner el ejemplo a ver allá bajó Beto, a ver si no le dan cuello al pobre Beto este mira ya, ya no pues ya bailó eh, ya bailó mi pobre Beto a ver y ya, ya lo mataron, para que tengan mucho cuidado eh y también todos los días a las 3 de la tarde esa plataforma se activa al que dure 10 minutos arriba de la plataforma se lleva un premio y pues obviamente que todos van a ir a intentar matarlos entonces para que tengan ahí mucho cuidado con eso que más les puedo comentar, aquí les dejé un ender chest para que guarden sus cosas de valor y por ejemplo si ustedes quieren invitar a algún amigo a su isla simplemente ponen East Team Invite y ponen aquí el nombre de su amigo y pues ya con eso ya lo, ya lo, ya lo invitaron si lo quieren sacar East Team Kick y ponen el nombre si quieren aceptar la invitación, o sea tipo si por ejemplo a mí me invitan y yo quiero aceptar pongo East Team Accept y ya con eso ya entro y esta zona es una zona que vimos en servidores gringos esta zona básicamente tú te quedas aquí quieto inmóvil o pues te puedes estar moviendo como tú quieras y pues ya aquí cada 15 minutos te van regalando premios incluyéndose llaves y monedas pues para que, no sé, pues las llaves, las monedas le sirven mucho este, hay por si van a ir a comer o a hacer algo y quieren por mientras quedarse ahí, este, generando cosas pues ahí ya se quedan, ¿no? también acá tenemos las recompensas mensuales al nivel 1 le damos 300 mil monedas y un kit pod de regalo al nivel 2 200 mil y un kit de herramientas al nivel 3, 100 mil y un Taro Sky de 15 días temporalmente aquí para que participen yo ahorita estoy en el list top número 5 sale aquí está mi isla y pues aquí está el top 3 que les van a tocar premios nomás que no se vale porque en el top 3 está Identity y está Mark y esos dos son developers yo digo que eso es trampa, men porque esos dos son developers y a mí que se me hace que están ahí aprovechando que tienen la consola y se están ahí chetando para estar dentro del top bueno, yo nomás digo, ¿no? yo me imagino ahora, ¿qué más les puedo enseñar? pongan aquí el diagonal warps y pues aquí tienen todas las cosas les recomiendo mucho que chequen la wiki del servidor con signos de exclamación wiki ¡ah, caray! Mark, no jala la wiki, ¿eh? a ver, a ver y si pongo así no me la creo no funciona la wiki bueno, para cuando estén mirando este video ya va a funcionar la wiki no se preocupen es básicamente la wiki de los taroleros ahí pueden leer más a detalle las reglas y pues eso eso que les puedo comentar ahora les voy a ir a enseñar mi isla pues para que vean qué tanto la he avanzado miren, voy a hacer ahorita de día para el video y bueno, miren aquí en esta zona tengo dos spawners de esqueletos que por ahí Fast y Dragon la consiguieron en... con llaves por ahí les tocó con unas llaves les tocaron dos y acá hay un spawner de Endermans este le tocó a Fast igual con una llave abrió una llave legendaria y le tocó el spawner de Endermans y aquí están miren, aquí si yo me quedo un poquito quieto van a empezar a aparecer los Endermans nada más que a ver, a ver, a ver a ver si sale aquí para el video bueno, pues ahí están los Endermans se tardaron un poco en salir pero pues ya conforme van saliendo pues ya les agarran el ritmo y pues por aquí pueden venir a conseguir experiencia y Enderpearls aunque, aunque yo quiero del spawner de esos de los vatos que los matas y te dan esmeraldas los vindicadores yo quiero de esos porque con esmeraldas neta, nos podemos hacer una granja de aldeanos aquí bien loca y pues acá está una granja de caña de azúcar automática sale y acá tiene una granja de cactus para conseguir dinero escribe en diagonal shop por ejemplo yo tengo caña entonces voy a ir aquí a donde dice granja y alimentos y aquí es donde dice caña azúcar le doy shift clic derecho y lo vendo todo y ya me dieron mil monedas ahora que quiero vender los cactus me vengo acá le doy shift clic derecho y ya lo vendí todo por 234 monedas está sencillo está fácil como conseguir dinero y también pueden generar este jugando y completando misiones con el barra quest pueden venir aquí a misiones por ejemplo misiones de matar esqueletos tal vez endel guardian cazador de oso polar de gas de esqueleto le doy aquí y cada que vaya matando esqueletos voy aumentando mi misión y con eso puedo ir ganando también monedas pero básicamente las misiones no son tanto para las monedas que en parte si no porque generas bastantes pero lo bueno es subir de rango sin gastar dinero puedes subir de rango simplemente por jugar hay para que lo tengan en cuenta y pues nada aquí voy matando los esqueletos ahorita van a ver como de volada voy a completar la misión no me acuerdo cuántos esqueletos son a ver vamos a ver cazador pam 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 aquí está tengo que matar 50 y llevo 14 entonces pues esto está rápido o sea 50 esqueletos te los matas de volada y pues por aquí tengo también este las cosas de bueno esto hay que tirarlo esto es basura realmente y por ejemplo los esqueletos generan huesos los huesos también los puedo vender y ganar más dinero ahora que si por ejemplo quiero vender este iron pongo ahcel 200 y estoy vendiendo 45 de iron sin cocinar por 200 y alguien puede venir aquí y verlo y decir a mi me gustó y comprarlo por ejemplo voy a comprar aquí ah ahí está muy caro todo miren voy a comprar no es que está bien caro bueno voy a comprar estas para el ejemplo y miren ya las compré me cobraron y aquí tengo ya la caña sale entonces pues ya ustedes ahí también pueden hacer sus negocios y pues ir vendiendo ahí todo lo que quieran pero pues yo les recomiendo que pues mejor lo vendan aquí en la tienda es más es más rápido miren por ejemplo aquí mob drops shift click derecho y pues ya lo vendí ahí mis 38 huesos por 19 monedas y pues nada amigos esto básicamente sería el skyblock para que vengan y le den una oportunidad está muy bueno es para la 1.20 compatible con java con bedrock también les voy a dejar el discord de la comunidad en la descripción somos casi 5000 personas ahí por si tienen cualquier duda cuestión aquí con el servidor háganoslo saber ahí por el discord y con gusto los ayudamos y pues nada amigos que estén muy bien que se les sigan pasando toda madre les dejo el like en la descripción y nos estamos viendo por aquí en el skyblock sal amigos cuídense un abrazo hasta pronto